¿Te has preguntado por qué sube la masa del pan? ¿Cómo se transforma la leche en queso? ¿O cómo se obtiene el alcohol de las uvas y la cebada para tener vino y cerveza? Pues te cuento que esto ocurre gracias a los microorganismos, como algunos tipos de bacterias y levaduras, que al igual que tú o yo necesitan energía para crecer y vivir, pero la obtienen de una manera un tanto distinta como lo hacemos nosotros los seres humanos y otros animales, ya que nuestras células utilizan el oxígeno que inhalamos para realizar el proceso de respiración celular y obtener energía de la glucosa, un tipo de azúcar. ¿Pero qué pasa si hay poco o nada de oxígeno? Pues en este caso, algunas levaduras y bacterias obtienen la energía que necesitan a través del proceso de la fermentación. Un proceso metabólico en el cual se rompe una molécula en componentes más simples. Por ejemplo, el queso y el yogur se producen gracias a las bacterias, que para crecer digieren el azúcar de la leche, la lactosa, obteniendo energía y también generando otros compuestos más simples como el ácido láctico. El ácido láctico es el responsable de cuajar la leche y nuestros antepasados hace miles de años, de hecho, lo descubrieron por accidente. Ellos no sabían que había bacterias involucradas, pero lo aprovecharon. Y hoy en día ese proceso se realiza de manera mucho más controlada, utilizando diversos cultivos de bacterias que nos entregan productos lácteos de distintas características. Algo similar ocurre con la levadura para hacer el pan. La levadura es un microorganismo unicelular que para alimentarse consume los carbohidratos de la harina y al digerirlos obtiene energía y genera también otros compuestos, como el dióxido de carbón, un gas. Es como si la levadura eructara después de comer y ese gas es el que produce que la masa, que es elástica, suba y que el pan quede esponjoso. En este proceso también se produce alcohol, pero este se evapora rápidamente. Sin embargo, los seres humanos han sabido aprovechar el alcohol como subproducto de la fermentación para producir brebajes como el vino y la cerveza. Las levaduras obtienen energía de los carbohidratos de los cereales o el azúcar de las uvas y generan además etanol como subproducto, un tipo de alcohol que nuestro organismo es capaz de metabolizar. De hecho, hace 10 millones de años, nuestros ancestros primates habrían adquirido la capacidad de metabolizar el etanol. Y esa adaptación les habría permitido comer fruta madura que al caer de los árboles comenzaba a fermentar, pero sin enfermarse. Luego, gracias a eso, al evolucionar nuestra especie, pudimos aprovechar todos los beneficios y delicias de la fermentación en mano de las bacterias y levaduras. Sigue nuestras redes y cuéntanos cuál es tu alimento fermentado favorito y que la ciencia no se detenga.